Audio Jungle Bienvenidos a nuestro canal de Wii y Wii Aquí nos encontramos a nuestra amiga la ardilla, le dimos un cacahuate, creo que se presenta más adelante, y aquí está comiendo feliz de la vida, aquí la encontramos, andaba caminando por ahí y decidimos darle un cacahuate, ahí se lo está comiendo bien feliz, bien contenta, sus bigotitos de cacahuate, aquí se acabó su cacahuate y le decidimos dar otro que se presenta un poquito más adelante, como nos hace así como ir saludando, como pone su patita, ahí ya va a venir cuando se da el cacahuate, ahí está feliz, estoy viendo como bajar, ahí está su otro cacahuate, su otro cacahuate, y pues gracias por ver este video, que se la pasen bien, y gracias por ver este video, y suscríbanse a nuestro canal, hasta la próxima. Denle like al video, suscríbanse, y activen la campanita de notificaciones para que les llegue con los sudamos. Hasta la próxima. Les mando un saludo a todos. Bye.